Jueves 5 de septiembre, un episodio más, no sé exactamente, 72, 73. 73. Bienvenido a episodio número 73. Aquí José García, Juan Pablo Bastidas. Juan Pablo, estamos en la misma toma. Los indicadores de siempre. Tres cámaras. No, no estamos en la misma, acuérdate. Tres cámaras. Lucho en la casa. Y ya yo voy aquí porque esto sí, esto es algo profesional. Sí, sí, serio. Y voy a redundar porque tengo una chuleta. Ok. Mira, voy poco a poco. Máster en negocios internacionales. Asesor y experto en marketing. Profesor, nada más y nada menos, de Florida International University. Gustavo Mosquera aquí en la casa con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Vale, aquí estoy. Esto es formal aquí porque estamos con el profe. By the way, esto es un podcast. Entonces nosotros estamos aquí y como esto es un podcast, nosotros vamos a hablar con el profe Gustavo, que es nuestro pana. Claro, marico. Vamos a hacerlo formal para irnos metiendo en el peo porque después nos regañan. Coño, ustedes llevan a ese señor tan decente. Sí, pero la gente dice el comentario. Usted es tan relajado, pónganse serio. Lo que la gente no sabe es que es igual de nosotros. A partir de este momento, te puedes decir, hice beber un profesor. Ah, ¿vio? ¿vio? Cumplimos un récord. ¿Cómo estás, brother? Excelente, gracias a Dios. Primero complacido de estar aquí con ustedes. Nunca me habían invitado a un podcast donde antes de presentarme, antes de hacer el trabajo, comiéramos y me cocinaran tan rico como lo hicieron. José, te agradezco la atención. Nos comimos, por cierto, una parrilla que estaba exquisita y eso sirvió para romper el hielo, para poner temas de conversación sobre la mesa. Y nada, yo creo que vamos a tener una velada bastante, bastante buena. Nice. Ya sabes, iba a invitar a Gustavo a un podcast. Ya nosotros dejamos esa vara. No, no, no. Se pusieron el nivel aquí. ¿Cómo está todo? ¿Qué es de tu vida? Excelente, gracias a Dios. Bueno, ustedes me sacaron. Estamos grabando este episodio. Yo vengo de hacer la apertura. Acuérdate que estamos empezando el año académico en este momento. Ok. Y hicimos la apertura de la Asociación Americana de Marketing Estudiantil en la FIU, que es en la universidad donde yo trabajo, en la institución donde yo trabajo. Y, pues nada, por fortuna tengo la bendición, digo yo, de ser el director de una de las asociaciones americanas de mercadeo estudiantiles más grandes de todo el país. Es una gran responsabilidad, pero a su vez algo que me disfruto inmensamente. Director, ya va, porque es un cargo que uno se pone a desglosarlo y tiene su responsabilidad. Yo digo más que sus besos porque todos los cargos son importantes en cualquier ámbito que se desempeñen. Pero tiene una responsabilidad como director de la Asociación de Marketing de los Estados Unidos. Te explico. Dentro de los mercadólogos en los Estados Unidos, dentro de las asociaciones de marketing, está AMA, básicamente. American Marketing Association. Entonces, la Asociación Americana de Marketing tiene dos chapters. Tiene la parte profesional y tiene la parte estudiantil. Dentro de la parte estudiantil, evidentemente, está la parte nacional que vela todos los estados, todas las ciudades, todas las universidades. Y yo vengo siendo el director de la Asociación Americana de Marketing Estudiantil dentro de la FIU. ¿Qué es lo que pasa? La FIU, por fortuna, hemos escalado a ser el cuarto colegio de negocios más importante para estudiar marketing dentro de los Estados Unidos. Entonces, eso representa una gran oportunidad para mí, pues, siendo venezolano, habiendo llegado hace 10 años, dando clases por los últimos 8. Y ya llevo 3 siendo director de esta Asociación Americana de Marketing. Y para mí es importantísimo. Te decía responsabilidad porque, claro, debajo de mí tengo 120, 130, 150. Pues, dependiendo del año, varía un poco más o menos la cantidad de estudiantes que hay. Pero sí es cierto que, aunque tú amas lo que haces, aunque tú tienes esa responsabilidad, también amas lo que haces y dices, mira, ¿me veo sin esto? No. Entonces, hay estudiantes que muchas veces te dicen, profesor, tengo esta duda, no sé cómo cerrar un nuevo cliente, estamos teniendo problemas de funding, necesitamos. Y esas son cosas que probablemente no están dentro de lo que colocan en tu contrato, pero son lo que te llenan en el día a día y te mantienen moviéndote. Así que, es tanto una responsabilidad como algo que te gusta y eso es una bendición. Al menos así me gusta. Eso está muy importante. Nosotros hemos hablado aquí varias veces de las pasiones. Y tú caes en ese tema de que, ok, esto no es lo que está en el contrato, pero es lo que a mí me llena. Y muchas veces en la vida hacemos un montón de cosas que no nos llenan, pero por X razón, y lo hablábamos fuera de cámara, lo tenemos que hacer. Y viceversa, hay unas que nos llenan y no tenemos ningún, en este caso, hablar de beneficio económico. Y que tú me digas eso, habla muy bien de ti, porque estamos hablando desde la pasión y desde la vocación. Y que sabemos que no todo lo que estás haciendo es por dinero. Si es importante, y obviamente es lo que nos pagan todos nuestros biles, pero, coño, escucharte decir que estoy ahí a pesar de que esas letras pequeñas no me lo pidan, es donde yo digo, esa es como que la meta de todos. Llegar a vivir de lo que nos apasiona. Sí, de lo que nos gusta y aparte ser feliz al día a día. Claro, yo creo que de alguna u otra manera, fíjate que las contradicciones que quizás tiene la vida. Cuando yo llego acá, por fortuna, quizás para poner un poco en contexto a las personas. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llega Gustavo a ser director después de donde estudió en Maracaibo? Un poquito de... Ya te voy a contar toda la historia, pero para terminar el punto, porque el que te quería contar, fíjate las contradicciones de la vida. Cuando yo llego a ser profesor dentro de la universidad, uno de los directivos dentro del departamento, pues me dice que nosotros, los profesores, de alguna u otra manera, no somos bien remunerados, o al menos no estamos siendo remunerados como deberíamos. Cuando, al yo entrar a la universidad, los salarios para mí eran exorbitantes. Llegando de Venezuela, haciendo mi segundo máster, terminando con un poco de experiencia dentro del mundo de la consultoría y siendo absorbido por la universidad y dicen, mira, te acabamos de ver dar este curso y nos parece fenomenal, tenemos esta oportunidad abierta, ¿la quieres? Y yo pues me lanzo, digo, wow, qué salariazo, o sea, en mis sueños. Y llegar esta persona y que me diga, no, pues, el salario no es lo que debería ser. Y digo, no, chicos, si yo voy es en góndola. O sea, yo voy aquí, increíble, pero al pasar del tiempo, tú te das cuenta de que para todas las responsabilidades que tienes, en específico dentro del mundo del marketing, que se ve influenciado por los avances tecnológicos todos los años, lo que te obliga a estar estudiando y, a su vez, enseñando, tú dices, no, en efecto, estoy dedicando mucho más tiempo que el 8 a 5 que dedica la mayoría de la gente, ¿no? Claro, porque aparte no es nada más el marketing del 2000, ¿cuándo empezaste? No. Hace 8 años. Jamás. A hoy. O sea, es el proceso de adaptarse como profesor, de hacer el upgrade, de estudiar todos los métodos, o sea, todo lo que va saliendo es ir corriendo para aprenderlo, para luego ejecutarlo y explicarlo a los estudiantes. Tan fácil como tener que aprender TikTok. O sea, estás dando clases de redes sociales, desde el marketing dentro de las redes sociales, nace TikTok y no es algo, ya ni siquiera es algo de querer entrar a la red social, es tener la curiosidad suficiente para decir, yo quiero entrar a esta red social, yo quiero saber de qué va la nueva generación, yo quiero saber por qué su preferencia viene siendo hoy en día esta red social sobre otra, sobre Instagram, sobre Facebook, sobre YouTube Shorts, y por qué consumen más esto que otra cosa. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esta plataforma sobre la inmediatez de consumo de contenido sobre las otras? Y cómo ese tipo de, no de plataforma, sino de formato dentro de la plataforma, te dice, epa, este tipo de formato, YouTube, quizás genera más preferencias sobre un tipo de generación y este más corto, más inmediato, que se consume quizás más lo que en inglés se llama dump scrolling, que tú estás, sigues y sigues y sigues y sigues y sigues, pues sin razón alguna aparente, porque de repente cierras el celular y sin darte cuenta lo vuelves a abrir y le estás dando scroll a la misma, y no otra vez, un minuto después, tú dices y sigues aquí. ¿Por qué pasa eso? Te vuelves quizás un adicto a la curiosidad, a preguntarte por qué actuamos de la manera en que actuamos. ¿Me entiendes? Y eso lo tienes que transpolar a cada plataforma que abre. Abre TikTok, tienes que abrirlo. Abre Snapchat, lo tuviste que abrir. Instagram sacó Reels, tienes que seguirlo. Instagram sacó todo, todo, absolutamente todo y empezar a hacerte esas preguntas. Eso es quizás lo... Uno de mis dos mejores amigos, Carlos Sánchez, siempre me dice, me dijo junto antes de ser profesor, incluso si tú no estuvieses trabajando en una universidad, tú fueses educador, porque de la manera en que expresas las ideas y de la manera en que si alguien te pregunta, tú te abocas a enseñarlo, eso, ahí está tu vocación de educador. Entonces, nada, yo creo que por ahí viene, ¿no? Esa parte de querer enseñar, de querer expresar ideas, de querer explicarle a alguien, mira, cómo esto que yo sé te puede beneficiar en eso que tú quieres llegar a hacer. Y va lo que decías al principio, todos queremos llegar a monetizar desde nuestra pasión, enseñar es la mía y enseñar a otros que las herramientas que yo tengo te pueden ayudar es la mía. Tú estás en cualquier parte de Venezuela hace 10 años, en Farcón, en Maracaibo, en Caracas, donde sea, y llega alguien a donde tú estás. Te hace el acercamiento y te dice, Gustavo, en 10 años tú vas a estar dando clases en el Fayú como director, logrando un montón de cosas en tu vida personal y profesional. ¿Qué le dice a esa persona? Me hubiese reído. Me hubiese reído, pero de pe a pa. No porque no estuviese en mis sueños. Alrededor de los 19 o 20 años me hicieron esta pregunta. Recuerdo que me la hicieron alrededor de esa edad, pero recuerdo haberle escrito a mis 21 años cuando estaba haciendo ya el máster en ciencia de mercadeo en la Universidad Rafael Bellos Chacín, en Maracaibo. Y recuerdo que un profesor me dice, entre otras cosas, la asignación tenía algo de marca personal y dentro de eso me pregunta cuáles eran mis metas a largo plazo, cuáles eran mis miedos, y en una de esas me coloca, sí, cuáles eran mis sueños. En esa ocasión recuerdo haberle dicho al profesor que dentro de todo yo quería tener mi propio negocio y era en parte por lo que yo había estudiado contaduría, luego mercadeo, es decir, yo tengo dos licenciaturas y luego de las dos licenciaturas yo estudié el máster o el posgrado, como usualmente lo llamamos en español, en ciencias de mercadeo. Cuando estoy estudiando eso yo digo, yo primero quiero tener mi propia empresa, ganar mucha experiencia corporativa y luego devolverme a las universidades y ser profesor en el extranjero, porque evidentemente en el extranjero usualmente pagan más a lo que es el profesorado que lo que usualmente pagaban en Venezuela. Recuerdo haber plasmado en un papel eso. Cuando yo termino estas tres carreras pues tuve un negocio de manejo de redes sociales apenas en el 2013, 2013-2014, todavía nadie sabía lo que estábamos haciendo, todo eso era tirar flechas. No había flotado ni YouTube. Sí, pero todavía estábamos tirando flechas, es decir, creación de contenido, fotografías, si lo pones en flyer, si incluyes diseño gráfico, si experimentas con video, cómo transformas un like a tráfico, tráfico a conversión, conversión, y tú dices, ah, mira, sí te puedo demostrar que las redes sociales ayudan a ventas. Todo eso era un territorio inexplorado y mucho más lo era colocar campañas pagas dentro de las redes sociales. Las personas estaban acostumbradas a la promoción tradicional, perdón, en radio, en televisión, en prensa, revista, pues cualquier otro, menos colocar dinero en redes sociales para que me den likes y yo no como de los likes. ¿Cómo se transforma un like en no estábamos listos en las plataformas digitales para decir, mira, el e-commerce no estaba tan popularizado como hoy en día? Estábamos explorando muchas cosas. Por fortuna, el negocio se break even con la ayuda de mi papá. Me vengo hacia los Estados Unidos a estudiar mi segundo máster, el Master of International Business, el Master en Negocio Internacional, como bien lo dijiste, en la FIU. Ahí sirvo también como consultor y trabajo dentro de la FIU dando cursos. Es ahí, precisamente ahí, en donde la FIU me absorbe. Y empieza esta carrera de educación dentro de lo que es el área del marketing. Como tal. En mi caso, yo ejerzo dos variantes muy específicas. La parte de Marketing Analytics, que es la parte de data y analíticas dentro del marketing, que es la que usualmente mis estudiantes detestan. ¿Por qué la detestan? Porque ellos entran a marketing pensando que van a trabajar con influencers, que van a trabajar en creación de contenido, que van a trabajar en creación de campañas, que todo va a ser tan bonito como Emily in Paris, ¿ok? Y no es tan bonito como eso. Yo que venía de la contadora... ¿Qué pasa? Yo no sé si quienes nos están viendo y no sé si ustedes, en algún punto, estuvieron en algún salón de clase de contaduría, ¿ok? Pero si no estuvieron, yo les voy a decir lo que pasa. Usualmente tienen el libro, el popular libro, en donde hacen el registro de cuentas, llevan el registro de todas las transacciones que pasan. Hay muchas más cosas involucradas, cálculos de ciertos indicadores financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayor mente, la mentalidad es controlar las inversiones, ¿ok? Y reducir gastos, reducir gastos, reducir gastos. Si ustedes han estado en un salón de clases o en algún tipo de reunión con mercadólogos, es totalmente lo opuesto. Es gastar dinero, gastar dinero, gastar dinero. Entonces, cuando yo entré por primera vez a un salón de clases estudiando marketing, yo veía a los estudiantes diciendo, vamos a crear una campaña de marketing en televisión. Vamos a montar una campaña en el Super Bowl que te puede costar 10 millones de dólares. Vamos a hacer esto. Y esto es como pretenden financiarlo. No tan solo financiarlo, sino cuál es el retorno de tu inversión. Tú me estás diciendo que vas a trabajar con un influencer, que vas a poner 10 millones de dólares aquí, que vas a hacer esto. Eso se ve bellísimo en papel. Pero ¿de dónde viene el dinero? De vuelta, ese siempre fue mi pensamiento aprendiendo marketing. Entonces, claro, ese pensamiento y esa habilidad, digamos, que me dio la contaduría pública, traspolada al marketing, me hizo aprender el marketing con una mentalidad siempre de cómo creo valor, no tan solo para satisfacer al consumidor, sino también cómo creo valor a los dueños de la empresa. Porque los dueños de la empresa, en su mayoría, ¿ok? Están buscando hacer dinero. Mi campaña tiene que, de alguna manera u otra, tener un camino, dibujar un camino para hacer dinero. En ese sentido, yo aprendo marketing con un approach, con un enfoque basado en data, basado en números. Si yo publico con Juan, si yo publico con Josué, ¿qué tanta exposición tengo? Y de esa exposición, a mí no me interesa qué tan populares son. A mí me interesa de esa exposición, cuántas personas van al tráfico. Y cuando ellos mencionan mi producto, cuántas personas quizás tienen la intención de comprar. Entiendo que de repente ellos no me van a hacer vender, yo tengo que cerrar la venta, pero me tienen que dar leads calificados para cerrar esa venta. Y esa, quizás con esa curiosidad yo aprendo marketing. Y llego acá a aprender negocios internacionales, ¿ok? Con esa mentalidad. Y con esa misma mentalidad empiezo a dar los cursos acá, empiezo a hacer consultoría y pues algo que parecía normal para mí porque en mi vida, o sea, es decir, yo no pensaba que alguien iba a gastar dinero por gastarlo, ¿ok? Cosa que sigue pasando hoy en día, 2024, sigue pasando burda, ¿ok? Para mí era normal, pues resultó ser ese pilar dentro de mi formación para hacer la diferencia tanto en la universidad como en las empresas que he hecho consultoría. Están pasando muchas cosas en todo este segmento y tengo muchas palabras en mi cabeza. Y una de las primeras cosas es, que lo dijiste al principio, influencer. Influencia. Vamos a tocar. Influir. Y en medio de toda la búsqueda, vamos con esa primero y después seguimos con la otra. Tú tienes algo en tu canal de YouTube que dice influencia o persuasión. Entonces, hoy todo el mundo quiere ser influencer, que es un término que para mí que lo hablamos una vez aquí. Si yo hice algo aquí y le sirvió a Lucho, yo puedo decir que soy influencer porque si me voy al significado de la palabra influencia es la inspiración para que alguien haga algo para bien. Entonces, ¿qué es un influencer al final de todo el camino? Porque ahorita hay un montón. Sí. Y ahorita yo coloco en Google quiero tener 10.000 seguidores, pongo mi tarjeta y a lo mejor aquí le estoy tumbando al negocio un montón de gente, pero sabemos que funciona así. No, 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 sí, hay muchas personas, es decir, a ver, vamos a, ya, que es que me lanzaste como cuatro en uno, vamos a, de lo último que hablaste, señores, ustedes colocan, hacen esa búsqueda y ustedes pueden comprar likes, ustedes pueden comprar escuchas, ustedes pueden comprar seguidores, todo lo que ustedes quieran se puede comprar. Ahora bien, ¿es acaso eso una estrategia de la cual las marcas se puedan fiar en el largo plazo o que les vaya a traer dinero? No. Por tanto, no es una estrategia que en este podcast recomendemos. ¿Quedamos? Ok, busca que nuestro editor clipee esto y este va a ser el rip listo, listo. Segundo, vamos con lo primero. Para definir influencer también tenemos que definir las personas que son confundidas como influencer, ¿ok? Voy a hacer una distinción excesivamente básica, pero, por ejemplo, hoy en día todos los artistas los quieren encapsular dentro de lo que son influencers. Es decir, si tú eres una persona popular por el arte o por la creatividad que tú tienes, lo quieren llamar influencer. Es decir, un cantante es famoso porque pegó una canción o pegó un álbum o pegó tres álbumes no necesariamente es influyente, ¿ok? Entonces, influencer es aquel que de alguna u otra manera ejerce una influencia sobre ti y yo difiero de ti puede ser para bien o para mal, pero tiene alguna capacidad de persuasión de influencia sobre lo que van a ser tus acciones. Si yo te contrato a ti es porque creo que tú puedes influenciar a tu audiencia. Sean 100 o sean 10 mil o sean 10 millones, para mí tú tienes una capacidad de persuadir a tu influencia para ejercer una acción. Ir a mi página web, comprar un producto, mostrarles mi producto y que crean simplemente que me sirvas como carta de presentación ante ellos porque no les he podido llegar. Lo que fuese, yo creo que tú me puedes servir como eso. Ahora bien, dentro de eso no es lo mismo decir, por ejemplo, mi esposa una poeta, tengo muchos amigos que son productores musicales y son cantantes. ¿Es acaso un cantante necesariamente un influencer? No. Hay muchas personas que han ganado popularidad a través de su arte, han ganado popularidad a través de sus pinturas, de sus canciones, de sus poemas, pero al momento de hacer una recomendación sobre una industria en específico, nadie les presta atención. Entonces, ¿acaso tú influencias a ese público respecto a ese tema? No. ¿Ok? Entonces tú dices, ok. Entonces tenemos por un lado artistas que evidentemente se nutren de las bellas artes hablando de pintura, hablando de poesía, hablando de música, muchas otras, son siete, y tenemos por otro lado la definición de influencia. Entonces tú dices, ok, ¿y entonces cómo llamo a estas personas que se dedican a las redes sociales, que se dedican a generar atención en las redes sociales, que se dedican a no tan solo generar contenido para capturar atención, sino también para que en base a la atención que tengo, le digo al publicista, le digo a la marca, epa, tu marca, ok, que necesitas llegar a esta audiencia, yo tengo su atención porque he creado el contenido suficiente para que ellos me presten atención y si tú me das el dinero, si llegamos a un acuerdo, entonces yo puedo presentar tu marca, yo estaría en la disposición de presentar tu marca ante mi audiencia. Si tú tienes la capacidad de influir, pues entonces eres una persona influyente, ok, entonces tú te dices soy un creador de contenido distinto de la influencia, entonces el creador de contenido puede ser dos, popular e influencer, si tú eres una persona popular, excelente, muchas personas te siguen, tienes una cantidad de seguidores abismal, comprado o no, como dijimos al principio, cool, chévere, generas likes, pero no generas influencia, ha pasado muchas veces, personas que tienen sobre un millón de seguidores, sacan una línea de ropa, sacan una línea de maquillaje y cuando la sacan al mercado no venden más de 10 o 15 o 20 unidades y tú dices para que las ventas sean de 10 a 15 algo malo está pasando, probablemente tu contenido es divertido, probablemente tu capacidad de hacer humor es genial, pero la persona no cree en ti, la confianza no está ahí, quizás esa creencia en lo que tú dices no está ahí, mientras que hay personas que no tienen el millón, que tienen 10 mil, pero que dicen epa, vengan a trabajar conmigo y se mueven dos mil en el momento y tú dices no es cuestión de números, va un poquito más allá de esa confianza, entonces tienes a los creadores de contenido por un lado y el trabajo del creador de contenido es de alguna u otra manera generar la confianza en el público para que, perdón, el público deposite la confianza en ellos y en base a esa confianza ellos puedan llevarlos hacia un lado o hacia el otro, esa guerra de atención la que para mí hoy en día los llamamos influencers a mí me encantaría cambiar esa definición por creador de contenido ¿cuál crees tú que es el secreto para que un creador de contenido genere influencia en sus seguidores? o sea, para que tienes a los dos creadores de contenido uno que mueve las masas sin tener tantos números y el otro que aunque tiene los números no mueve la masa o sea, yo siento que estoy dando una clase no puede ser no puede ser ya que le tocó empezó a tocar el tema pues se vienen las dudas claro pero no compren view eso le ha gustado no sean tracaderos no sean bandidos compran views y al final van para abajo porque eso no existe eso al final se cae entonces pasa algo cuando hablamos de creadores de contenido no se puede limitar solo a marcas personales no se puede limitar a marcas personales porque las marcas corporativas también crean contenido para su público claro Nike crea contenido tú entras a las redes sociales de Nike tú entras a las redes sociales de Duolingo por ejemplo tú entras a las redes sociales de Red Bull y tú dices son creadores de contenido pero por excelencia y ejemplares Nike por ejemplo tú lees la misión de Nike y en ningún momento de su misión y su visión dice que ellos te van a vender ropa no lo dicen dicen nuestro trabajo nuestra misión es inspirar al atleta llegar a su máximo rendimiento ok y cómo lo hacen dentro de sus objetivos ok de 15, 10, 5 un año largo, mediano y corto plazo evidentemente lo hacen a través de la venta de ropa esa es la manera en que ellos monetizan pero en sus comerciales ellos usualmente lo que hacen es inspirarte de hecho tú piensas en Nike piensas en Just Do It solo hazlo y cuando piensas en Just Do It y piensas en sus comerciales te recuerdas cómo uno se queda embelezado viendo los comerciales cómo de repente LeBron James logra clavarla encima en el último segundo de un partido Kobe Bryant no sé Serena Williams todos estos atletas que tú dices y de la manera en que colocan al comercial te inspiran entonces marcas corporativas también pueden crear contenido marcas personales también pueden crear contenido cuál es el quizás para mí el talón de Aquiles de por qué algunos fallan y por qué otros sí logran conectar y ahí va la autenticidad de la marca ok y eso se siente cuando tú no eres tú cuando tú de repente eres un personaje cuando tú de repente dices mira que yo sé que no es el caso que llevo conociendo a Josué de repente quizás ya hora y media dos horas y tú dices me voy a poner un gorrito porque la gente no no te lo pusiste porque te vacilaste el gorrito te vacilaste como estás vestido tú dices yo soy así muchachos yo soy una persona introvertida a mí de repente estoy hablando por Gustavo no por eso yo soy una persona introvertida de repente me da pena estar en este tipo de ambientes pero voy a vencer el miedo de estar en la cámara y tú dices me expuse vulnerable ante la cámara reflejé lo que es mi marca probablemente hay muchas personas que no vayan a conectar conmigo pero muchas otras que vayan a decir wow ese chamo venció su miedo de estar frente a una cámara se atrevió a estar frente a un podcast está quizás dando dentro de sus conocimientos las herramientas que puede para que nosotros alcancemos nuestro máximo potencial si lo voy a seguir y ahí está el detalle que muchas personas entran a este juego de creación de contenido diciendo tengo que ser como fulanito tengo que ser como fulanita ok tengo que tener 20 mil dólares en equipo de producción y ahorita lo decía Lucho hermano hay personas que con los celulares hacen desastre ok y tú dices impresionante porque no tenían los audífonos de 500 las cámaras de 5000 las luces de 10 mil ni mucho menos todo un equipo de producción y lo lograron entonces tú dices dentro de dentro de los equipos dentro no tan solo de los equipos físicos digo sino de los equipos los recursos humanos todo eso tiene que prevalecer tu marca tu autenticidad quién eres sobre todas las cosas y yo siento este quizás es tema de conversación para para otra hora de podcast ok es en muchas ocasiones y creo y creo que hablo por la mayoría de las personas no nos conocemos a nosotros mismos no sabemos por qué queremos hacer un podcast no queremos por qué sabemos hacer contenido todos la mayoría de las personas de hecho es el estudio más largo que se realizó en la universidad de Harvard hasta hoy en día ok y el mayor deseo de las personas el top 3 está en tener fama es decir en ser famoso en ser rico y tú dices escúchame lo siguiente nosotros queremos ser famosos y ser ricos pero por qué quieres ser famoso y cómo te vas a ser rico son respuestas que nadie tiene y ni siquiera preguntas a las que se enfrentan por qué tú quieres tener seguidores cómo por qué las personas deberían seguirte a ti qué valor le voy a aportar yo a una comunidad sí sí yo soy chistosísimo mentira yo no yo en particular no pero hay mucha gente que sí y tú dices pero por qué tú chistes y por qué no los de otros ok a veces también te puedes hacer la pregunta al revés por qué los de otros y por qué los míos ok también es decir que sepas que ahí hay una oportunidad pero que también intentes responder las preguntas porque tú qué tienes de diferente para ofrecerle a las personas dónde se conecta esa misión tú y decir no es que no es solo echar chistes es quiero hacer reír a las personas quiero que cuando estén pasando un momento difícil de repente esta cuenta le sirva como un respiro y eso es lo que quiero servir y de ahí viene mi misión y de la misión que yo tengo ok conecto con mi compromiso con el público y nos encontramos ahí lo mismo me pasa a mí me pasó por excesivamente muchos años yo decía personas en marketing dale pongan en redes sociales marketing les va a aparecer un chorrero de gente ok y me hacía la pregunta al revés por qué yo si los demás lo están haciendo bien qué tengo yo para aportar conocimiento sí tengo mucho conocimiento pero hay personas que tienen más o sea hay personas que yo tengo como referencia pero hay muchas personas que me tienen como referencia a mí ok y dentro de eso lo tengo que hacer como Juan lo tengo que hacer como Josué claro como los tengo de referencia lo quiero hacer como ustedes y de repente decía pero es que así no soy yo y tuve que enfrentarme a las preguntas qué es lo que quieres hacer qué es lo que quieres transmitir cómo lo quieres transmitir es que no tienes que ser como el artista ni el influencer B ni el creador de contenido C ni el podcaster D tienes que ser tú y cuando tú te enfrentas a esa tan difícil pregunta hermano quién es usted y te vas a la pide y dices cómo lo quiero hacer yo y es que no me voy a vestir de adidas como está vestido Juan lo que pasa es que pasa de ser una pregunta para tu red social o para tu contenido o para tu comunidad a ser una pregunta personal claro o sea el hecho de que te hagas el tipo de pregunta de quién quiero ser ya traspasa lo del teléfono lo de la influencia cualquier cosa o sea traspasa tocándote la fibra y diciéndote ok antes de usted crear lo que vaya a crear qué quiere ser usted o quién es usted si ya cuesta lograr lograr no cuando uno la tiene clara la tiene clara pero hay veces donde uno está hay gente que no viene con la pregunta respondida pues sí no y en un momento de tu vida puedes tenerla clara pero pero quizás te estás perdido en ese momento o sea nos ha pasado muchas veces yo he hecho cocina desde que llegué acá me gradué en Mérida en el hotel de la escuela y gracias a Dios he hecho cocina desde el minuto uno pero han habido momentos en los que hice yo no quiero esto entonces ese momento de replantear cierta situación aunque la tengas clara es jodido o sea es frustrante porque yo llevo 20 años haciendo esto o no sé cuánto tiempo y ahora entonces que te llegues a hacer esa pregunta a ti para en teoría crear un contenido es muy muy jodido pero por supuesto ahora bien ya va vamos a aclararlo yo siento que dentro de todo a ver dentro de conocernos nosotros mismos eso es un es un ciclo sin fin porque de repente tú dices quiero hacer esto estoy haciendo esto voy a ajustar el camino y hay un proceso evolutivo hay un proceso de adaptación en el camino de repente pasan cosas en el exterior a las que tú te tienes que adaptar sí que no puedo controlar y entonces tú dices de repente el mundo cambió yo voy a adaptarlo de esta manera pero sigo en consonancia con lo que siento y con lo que soy eso por un lado está bien ahora bien por otro lado yo siento que el hecho de preguntarte ok quién soy cuál es el valor que quiero aportar va un poco más allá porque vamos a hablar ahorita tomé el ejemplo de Nike lo voy a seguir por simplemente ahondar un poquito más en la conversación Nike es una marca que se ha visto con muchas confrontaciones a través de su historia ok ellos han sido en ocasiones incluso han hablado de racismo en sus publicidades recuerdo que una de las más controversiales en los últimos siete años ocho años fue cuando un jugador de fútbol americano ok se arrodilla en el momento que está sonando el himno nacional de los Estados Unidos en protesta a la brutalidad policial que se estaba viviendo en contra o que se estaba viendo se estaba popularizando quizá no es que no existía antes probablemente existía pero en ese momento las redes sociales permitieron pues que todo el mundo lo viera exteriorizar el hecho de que había brutalidad policial en ese particular y tú dices el nombre del jugador era Colin Kaepernick ok este jugador en algún momento hay otros que lo siguen pero él toma el quizás el rol de líder dentro de este movimiento que después se transforma en Black Matters ¿qué es lo que pasa? este jugador por presiones políticas los lo sientan en la banca no le permiten jugar luego se queda sin equipo se queda sin firma ok siendo un jugador excepcional Nike lo tenía firmado por bastantes millones de dólares ok pasados los 80 90 millones de dólares y tú dices ¿qué hago? pierdo un contrato ok y le doy la espalda entendiendo que a nivel es decir mi público a nivel cultural me va a ver si no lo utilizo en una y le doy la espalda y me va a ver si lo utilizo de cualquiera de las dos formas cualquiera de las dos formas va a afectar mi marca y yo tengo que entender que mi trabajo es inspirar a atletas a ser su mejor versión ellos en lugar de tocar cualquier tema político simplemente agarran a Colin Kaepernick lo utilizan como como imagen de su campaña en ese momento y como imagen de la campaña simplemente colocan un mensaje de no te preguntes si tu sueño no te preguntes si tu sueño es grande pregúntate si es lo suficientemente grande como para ir por él es decir no recuerdo las palabras exactas porque estoy intentando traducirlas mientras las recuerdo pero el mensaje venía siendo si ese es tu sueño tienes que estar en la disposición de sacrificarlo todo incluso si eso signifique perderlo todo y él en ese momento lo había perdido todo por defender su ideal ok sin hablar de política sin hablar de brutalidad policial sin hablar de racismo sin hablar de colores sin hablar de color de piel en lo absoluto y tu dices wow tenerla clara en el punto de vista de Nike no fue no enfrentarse al dilema de si lo utilizo o no se enfrentaron al dilema había un problema que ellos no anticiparon evidentemente fue algo totalmente nuevo pero su misión en la vida o su misión pues respecto a su empresa estaba excesivamente clara y ellos conocen quién es su público ellos conocen que yo te quiero inspirar no te quiero dar la espalda ellos conocen quiénes están utilizando sus productos en básquetbol en fútbol americano en tenis en todo lo demás y si te doy la espalda no solo me va a afectar a mí como marca es un statement que yo estoy dando a nivel cultural 100% Gustavo mañana nos despertamos mañana viernes no hay internet se fue el internet qué pasa en la vida de nosotros corre no escóndete la gente va a estar como loca si pasa eso de verdad o sea tú dices que se generaría o no nos vayamos tan al extremo no nos vayamos que no hay internet no hay redes sociales se cayó hasta la red más mínima que hay en la red estamos hablando de redes sociales solamente de redes sociales qué crees tú que pueda pasar en ese momento y las redes sociales estamos hablando de coño yo creo que los canales de difusión más grandes del mundo porque ahora todo el meneo está allí que sí que hay un CNN que funciona volver a la televisión exacto volver a los medios tradicionales qué pasa no o sea evidentemente los medios tradicionales tomarían protagonismo nuevamente lo que pensé que este tema es bello ya qué pasa los medios tradicionales tomarían un poco más de protagonismo los consumidores de alguna u otra manera tendrían que recuperar esa voz que perderían a través de las redes sociales como se perdieron las redes sociales y no el internet todavía hay cabida para los motores de búsqueda Google Yahoo Bing todos estos así que puedes hacer publicidad dentro de Google Yahoo Bing en los tres primeros cuatro primeros que dicen sponsor ad si ha sido lo suficientemente inteligente como para construir una base de datos de email el email marketing se dispararía sí pero estamos hablando de un proceso de hoy para hoy no hubo un aviso que se va a caer por eso no fuimos y el que lo tiene ya lo tiene yo te puedo decir que yo tengo una red de contactos de 12.000 personas en el proyecto que tengo con mi esposa y si se caen las redes sociales hoy mañana 12.000 personas reciben un email ok punto y yo en menos de 24 horas tengo ads puestas en todas esas plataformas eso no es problema ahora bien muchos creadores de contenido perderían su voz tendrían que ir a plataformas como televisión y radio lo que nos retrasaría alrededor de 24 años en este momento y lo más importante es que las generaciones o lo que estamos acostumbrados a la comunicación que es una comunicación bilateral entre la marca y el consumidor ya no existe como ya no existe porque nosotros ya nosotros somos arrechos ok nosotros si no nos gusta algo de una marca uno va a la red social uy no aerolínea tal que horrible me dejaste varado ta 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 y vienen para que te resuelvan el problema no van a decir que aerolínea dejó varado a Gustavo no sean tan chismosos no lo voy a decir spirit este otro patrocino que se nos cae siempre lo pasa yo me gané de viajar con el estudio y no tu madre no entonces que es lo que pasa como no pasa eso vas a volver a una televisión a una radio que te va a hacer comunicación unilateral claro lo único que me preocupa de todo eso sería como los consumidores recuperan su voz no como publicitamos porque publicita hoy en día tu agarras a cualquier mercadólogo que esté acostumbrado a publicitar en la guerra que se vive en las redes sociales y me devuelves para televisión y radio no voy a decir que sea fácil pero es que son espacios limitados cual es la gran diferencia entre tele vamos a asumir algo hay 100 canales de televisión verdad luego tu agarras 100 canales de televisión y los multiplicas por 24 horas al día ok y tu tienes cierta cantidad limitada de horas al día nosotros nos estamos matando nos vamos a pelear vamos a luchar por tener un espacio en esas 24 horas al día ya las redes sociales nos ofrecen a nosotros cantidad de contenido infinito de paso no tan solo es oportunidad eso te obliga que tienes que hacer contenido tan bueno para que la gente venga a verlo porque si de verdad no me estás entreteniendo me voy pa'l carajo voy pa' otro y voy pa' otro y voy pa' otro y voy pa' otro hasta que encuentre el que me gusta ¿me entiendes? entonces te vas a entrar en un espacio en una guerra de contenido limitado pero con consumidores de hoy en día que están altamente entrenados en entretenimiento y ya no vuelves al programa en donde es el presentador y tal tienes que hacer de más para entretener al público pero va o sea si en el hipotético caso que pase es que va a revolucionar la televisión ¿por qué? porque la televisión está como está porque no ha tenido o sea ellos tienen el monopolio y no tienen la competencia si eso llegase a pasar mañana la evolución que va a tomar la televisión va a ser muy grande porque el canal 1 del 100 te va quizás mantiene la misma línea pero el 2 se da cuenta de que esa línea no me funciona y empieza a empujar y hay una competencia que la competencia hace a que seas mejor cada día yo digo que eso puede funcionar también en el caso cultural del canal porque la televisión y la radio y todos esos medios tradicionales también tienen una cultura muy cerrada y hay muchas leyes que todavía las regulan los organismos o sea que yo digo sí ellos se van a querer posicionar pero si todavía tú tienes el tipo que es director de programación de hace 50 años y el tipo dice yo no voy a poner eso va a ser ahí como una miniguerra de poderes a mí me gustaría hablar al menos de dos temas en ese particular ¿verdad? voy José lo primero fue la evolución de cómo evolucionaría la televisión o cómo evolucionaría la radio porque estando acostumbrados y con una generación que viene acostumbrada a la inmediatez del contenido a la rapidez del contenido los formatos al menos no en todos los canales serán así de rap no serán usualmente lentos como de programaciones de una hora y media dos horas tres horas para nada probablemente cambie mucho el formato correcto el delivery eso está bien pero también siento tú dijiste algo muy importante José que es la parte de cómo cambiaría el delivery habló en este caso de los actores y actrices de los locutores de radio ok cómo cambia porque vamos a aprender de la historia quizás los últimos 20 años desde que eso ha estado pasando cómo de repente los humoristas de hoy en día en redes sociales cambiaron el juego a los humoristas que venían en el caso de Venezuela nosotros teníamos pues que locura teníamos radio rochela teníamos ciertos programas que eran excelentes unos humoristas con capacidades creativas admirables bienvenido llegó a dominicanos nosotros tenemos amigos dominicanos que se sabían todos los de bienvenido todos los sketch los de que locura era el de que locura se dice todo eso todos se lo sabían no y por eso te digo tenían capacidades creativas admirables pero capacidades creativas semanales para hacer deliveries semanales hoy en día los humoristas y hay que reconocer el trabajo que han hecho te guste o no el tipo de comedia que hacen pues ejercer una creatividad y una constancia de creación casi que diaria para sacar un chiste para captar tu atención para que sigas aquí conmigo para seguir generando esa conversación para no perder el hilo de la conversación día a día mes tras mes año tras año eso es una capacidad de trabajo eso es una capacidad de constancia eso es una capacidad de creación que no la tenían anteriormente y que evidentemente cambió el juego en algún punto ahora bien cómo utilizas esas herramientas aprendidas porque no es que si la televisión vuelve hoy en día porque las redes sociales se cayeron acaso vamos a volver a esos equipos que estaban antes no, no lo creo no, en lo absoluto lo creo porque se cambió el juego lo mismo pasa con quizás el tipo de conversaciones o los talk shows ok como en Estados Unidos de Saturday Night Live o en nosotros teníamos ciertos ejemplos donde tú dices acaso van a ser quizás la formalidad de esas entrevistas probablemente que teníamos anteriormente con el público o van a ser quizás en un ambiente un poco más relajado donde se vea más la personalidad de estos artistas que tienes enfrente en un ambiente en donde las personas puedan conectar un poco más con ellos obviamente vamos a aprender de esto entonces eso va a cambiar estamos hablando de un solo segmento que es entretenimiento ahí no estamos metiendo deportes no estamos metiendo negocios no estamos metiendo que yo sé qué va a pasar hoy en el mundo y en base a ese plan que vi en Instagram yo puedo planificar mi día o sea ahí no estamos hablando de salud o sea imagínate que empecemos a desglosar ítem por ítem tópico por tópico tengo una pregunta ¿cuántas veces crees tú que revisas tu celular en el día a día? no, incontable pero bueno no me estás diciendo que trabajabas ocho horas al día pues bueno ni el trabajo es que yo es este y esto lo sabe mi jefe bueno el que era mi jefe no, no, no aquí se los tropitos al sol mire ya, un baileo esto un poco gracias por el gusto de la casa en pandemia en pandemia tengo que decir pero él te lo sabe él lo sabe en pandemia yo conozco a alguien que trabajó en la cocina y a la misma vez que trabajó se vio la casa de papel completo pero bueno ya me van a meter en un pedo aquí chico no joda no pero ok eso estamos hablando de como te digo de un solo tópico yo siento que va a ser un caujoso y yo una vez hicimos un episodio y hablamos qué pasaría si el internet eso dice que hay un nivel de funcionamiento yo digo que no yo digo que el mundo se va a paralizar por completo porque no, es un proceso el mundo va o sea se va a adaptar y va a salir pero hay una transición muy candela o sea en algún punto se tendrá que adaptar pero te voy a poner te voy a poner lo siguiente facilito sal de tu casa para el trabajo sin GPS porque conozco a muy pocas personas contadas en los Estados Unidos y ningunas de mi familia que salgan de la casa al trabajo a un lugar que pueden ir quizás todos los días ok o con cierta frecuencia sin GPS ¿sabes por qué? la mayoría o sea eso pasa porque ay, usted sí es guapo desafiar así a un profesor no no lo que voy a decir es esto o sea eso lo estuve pensando hace mucho tiempo le echaste coco sí, sí porque yo soy uno yo soy uno de que yo después de un mes yendo a un lugar ya puedo ir sin GPS pero yo no soy uno que necesito GPS ¿por un solo camino? para mi trabajo no, puedo ir como por tres ok pero para mi trabajo y para mi otro trabajo porque ya está la data guardada pero yo siento yo pienso que esto también nos ha hecho dependientes claro ¿por qué? porque como estoy seguro de que el GPS me va a decir por dónde voy entonces yo voy a estar pendiente del GPS mientras que si yo hago ese mismo camino y no le presto atención al GPS sino a la ruta que tomo mi cerebro hace el match para poder hacer el recuerdo muchas de las veces nosotros nos convertimos nos volvemos dependientes a eso por lo menos en mi opinión creo que es por la facilidad que nos da el GPS para no pensar o para ir pensando en cualquier otra cosa que creemos que pueda ser útil mientras vamos al trabajo hablar con Juan pelear con Juan sacar la cuenta que tengo que hacer cómo pensar para hacer otro tipo de cosas ahí voy yo y disculpa a lo que estamos hablando de una aplicación claro todos los puntos de venta funcionan con internet es lo que te estoy diciendo por el por el eso es lo más para mí eso sería lo más cabilla los accesos el proceso de los pagos si se cae el internet mañana los ingresos en hospital funcionan con internet las bases de datos de los hospitales son en base de internet o sea aquí que todas las medicinas tú te enfermas y te despedes pero se vuelve a lo de antes a carpetiqui vamos entonces pero ¿por qué entonces te preocupa el sistema de pagos vuelves al efectivo? ya pero es diferente ¿y cómo van a estar esos cajeros? porque usted ahorita ¿cuántos efectivos tiene encima? ninguno pero voy al cajero y lo hago ¿y si el cajero no funciona porque no hay internet? pero es que ¿tienes cajeros manuales? ¿tienes cajeros de personas? bueno ese es el otro proceso ahí sí ahí sí caemos en ir al banco a sacar plata o sea hay una solución porque Juan Pablo decía no pero ¿cómo pagas? no me hago o sea los bancos en algún sistema o sea la salud no se va a parar los bancos eso no va a pasar créeme el internet va a seguir siendo el internet y hoy en día buscando satélites con internet global no tan solo local a mí me gusta pensar un poco más en el futuro yo lo que digo es que obviamente no va a pasar pero hay un tipo super candela en el mundo que va a decir ah se cayó listo vas a ver aquí un día vas a ver aquí un día compré un satélite y lo puse y ya resolvimos ese pelo más bien me preocupa es quizás las políticas de privacidad de datos de nuestros datos todos los que nosotros estamos generando toda la data que se está recolectando día a día de nosotros a través de nuestros celulares a través de el reloj que tienes puesto a través de la laptop que usas la tableta que usas el gps de tu carro pues todo ese tipo de información está siendo recolectada en el día a día hace dos días confirmaron que si nos escuchan y que lo que nos escuchan a teléfono pues es información que están que están vendiendo básicamente y no vendiendo de que o sea es recolectando información para poder manejar todas las cosas mira yo yo que de vuelta quizás la conversación inicial yo trabajo y estudio mucho lo que es la parte de marketing y la parte de analíticas ok me veo obligado a hablar de lo que es la recolección de datos para nosotros poderlos analizarlos al analizarlos estudio el comportamiento del consumidor analizar el comportamiento del consumidor pues puedo tomar mejores decisiones a través de mis campañas de marketing eso es básicamente lo que hago entonces tú dices ok de qué manera se recolectan datos se recolectan datos de dos formas activa y pasiva activa requiere la participación activa de las personas lo que quiere decir que yo te puedo observar y dejarte saber que te estoy observando mientras estás comprando quieres saber de que yo en algún punto te voy a preguntar bien sea en una entrevista bien sea en una entrevista grupal o de repente puede ser incluso en una encuesta pero cuando yo te pregunto epa tú has mentido en alguna encuesta alguna vez y muchas de las personas me dicen no yo jamás si mentira en una encuesta si cuántas veces te dicen cómo escuchó usted a través de nosotros y ves ese chorrero de opciones y dices otro ya no quiero responder adiós me fui ¿me entiendes? y tú dices de repente la información que estoy recolectando me puede llevar a un lugar erróneo porque recolecté la data errónea porque de repente te pregunto ¿quién es el mejor profesor del mundo? y tú quieres verlo y me vas a decir usted profesor ah paja mentira mentira eso es falso pero no quería seguir mis sentimientos me dijiste algo que yo quería escuchar y yo recolecté la data incorrecta por otro lado tenemos la parte pasiva que es exactamente recolectar datos mientras tú no te das cuenta no sabes no estás consciente de que te estoy preguntando algo entonces tú dices ay ¿tú para qué utilizas las redes sociales? para informarme todos los días de las noticias ¿y cuántas noticias viste hoy? una ¿y cuántos memes? 150 ¿me entiendes? entonces yo puedo evaluar de verdad tu comportamiento eso es una partecita ¿ok? ver las páginas web donde estuviste ver cuando estuviste en la página web cómo interactuaste con la página web ver con qué cuentas interactuaste y todo eso va creando un perfil creámoslo o no eso va creando patrones de personas ¿ok? y aunque hay cientos de miles de patrones de personas pues todos empezamos a caer en ciertos huequitos y puede empezar a predecir cuáles van a ser tus próximas acciones de hecho uno de los ejemplos más conocidos dentro del principio del marketing digital es que en el 2004 Target empieza a predecir el comportamiento del consumidor de las mujeres dado un ellos tenían un programa de embarazo ¿ok? en donde las mujeres que estaban embarazadas se registraban y de registrarse recibían ciertos descuentos pues para para los productos de embarazados coches teteros x y z empiezan y luego de estudiar el comportamiento de ese grupo de personas se dan cuenta de que había una correlación entre las mujeres que estaban comprando lociones con esencia y de repente empezaban a comprar dos cosas lociones sin esencia ¿ok? y segundo empezaban a comprar bolas de algodón cuando existía esa correlación existía alta probabilidad de que la persona estuviese embarazada colocaron un programa ¿ok? en donde a las mujeres que sin estar registradas dentro de este programa ¿ok? dentro del programa de embarazo de Target las mujeres que no estaban en este programa pues si caías en este patrón de conducta te enviaban un catálogo a tu casa con descuentos porque asumían de que estabas embarazada y que de alguna u otra manera iba a necesitar este tipo de productos ¿qué pasa? a la semana a las dos semanas llega un padre pero o sea de esos que va a tumbar la tienda ¿ok? pide hablar con el gerente le prende aquel sarampampán y le dice mira que yo tengo una hija de 17 años que es como si tú le estuvieses incentivando a tener relaciones a quedar embarazada enviándole catálogos con niños con niñas con tal con cual con pañales y todo lo demás esto es inaceptable el gerente no tenía ni idea de lo que estaba pasando porque esto era una decisión totalmente de los headquarters entonces ¿qué pasa? el gerente dice mira yo también tengo hijos también estuviese molesto te entiendo perfectamente voy a tomar de alguna u otra manera pues cartas en el asunto de forma personal y el gerente que estaba intentando solventar la situación una semana después llama al padre ok apenado nuevamente para decirle que el problema cuando el gerente llama al papá y le dice disculpe nuevamente el gerente de target bla 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 a mí sí me gustaría nuevamente pedirle disculpas ya pues enviamos las cartas a los headquarters esto créanme que no va a volver a pasar y el padre le responde no soy yo quien le debo una disculpa tuve una conversación con mi hija y hubo actividades en mi casa de la cual no estaba al tanto y mi hija está embarazada y tendrá a su hijo a gusto target a través de analizar el comportamiento de compra de una persona pudo predecir que estaba embarazada antes de que el papá supiera de que estaba embarazada y tú dices y eso fue en el 2004 hace exactamente 20 años atrás mañana todo el mundo va a empezar a revisar ese buzón mire ven acá ahorita no compre loción sin olor por favor no busque más los catálogos de target porque se van a meter entonces tú dices ¿qué pueden saber de nosotros? ¿cuántas veces tú sin escribir sin escribir pues a a cualquier persona el producto que quieres comprar o algo en lo que estás interesado? 15 minutos le he sacado la cuenta que he hablado de un tema literalmente 15 minutos me sale Amazon o Instagram donde sea promociones bueno hace días como que hubo salió una noticia que reconocieron que finalmente nos están escuchando sí pero es que ellos nunca a ver el detalle no es que no te escuchen porque evidentemente aquí los tres tenemos iPhone si ustedes dicen hey Siri ping ping en cualquier momento pues reacciona a los celulares sí esto voy a asumir que el mío me va bien el de Lucho mira el de Lucho gracias Lucho gracias papito si tú dices evidentemente él tiene que tener el micrófono activado ¿verdad? porque te está escuchando y evidentemente eso es información que está siendo procesada ¿cuál era el claim del principio? sí es bien el micrófono está abierto pero no estamos haciendo archivo de la data ¿cuándo hacemos el archivo de la data? claro el detalle yo te escuché ah pero guardé un papel en un registro en una carpeta de ti no pero lo que sí puedo hacer es antes de archivarla la puedo analizar y tomar decisiones en base a la data sin archivarla ¿verdad? o sea la misma que hace inteligencia artificial selecciona qué es de importancia y si no es importancia la saca ni siquiera todavía no entres a la parte de qué es importante y qué no es importante yo voy escuchando todo lo que estás diciendo y escúchame quiero comprar un suéter azul ¿verdad? y de repente la palabra suéter azul la agarro la proceso tomo una decisión digo este perfil va con suéter azul la vendo directamente en un pool de información en donde le están comprando todas las plataformas de redes sociales y cualquier marca que le diga ¿me puedes encontrar por favor gente que esté buscando un suéter azul para venderle mi suéter azul? entonces tú llegas como un match ellos ya no hice storage no hice archivo de la información por tanto sí tú me diste permiso para escucharte para esto pero yo no estoy guardando tu información eso no es ilegal pero sí la analicé porque la tengo que analizar para saber si dijiste hey Siri o si dijiste suéter azul ¿verdad? entonces esa es información que está siendo analizada que yo la estoy utilizando y en su momento la estoy borrando ok usted como persona que tiene toda esta información ¿cómo lo ve? ¿no le da miedo? obviamente evidentemente ¿qué hace? o sea o qué no sé ¿qué hace respecto a usted para no llenarse la cabeza de porque imagínese rezar en serio si uno a duras penas la información que uno tiene yo he visto hace como un año vi un podcast de un carajo que entrevistaba a una venezolana que era trabajaba en sistemas en seguridad cibernética y ella echa el cuento y ahí dice algo parecido a lo que dice nos están escuchando porque los teléfonos y yo ahí cuando vi eso hace como dos años dije no lo creía o sea después que lo veo digo no ya va esto es cierto y pero uno prefiere o yo prefiero a veces ciertas cosas decir no usted no no me haga mucha bulla lo he hecho para allá porque me da miedo ¿cómo hace? o sea ¿cómo lo lleva? o sea ¿usted lo tiene normalizado? o ¿cómo cómo es su trabajo interno al saber todo esto? mira pasan dos cosas es que lo vamos a ver desde dos perspectivas la primera la vas a ver como creador de contenido en mi caso como mercadólogo ¿verdad? no es no existe alguna era como mercadólogo como creador de contenido más bella que esta porque tienes la información de los consumidores si aprendes a utilizar la data y si aprendes a utilizar la información de los consumidores tienes oro en tus manos ahora bien si lo ves como consumidor como persona natural como una persona que existe en la constitución de acá de los Estados Unidos en algún lugar en donde dicen no sé si es el cuarto el quinto sé que estén dentro de los primeros artículos que dice que tú tienes derecho a la privacidad dentro de tus cuatro paredes dentro de tu casa ¿ok? ahora bien existe un departamento en donde toda la información que es recolectada por estos devices ellos la tienen que vigilar ¿correcto? ok un ente gubernamental tiene que vigilar la información recolectada por las empresas privadas que están recolectando dentro de tu casa ¿es o no es una violación? lo es exacto ¿entiendes? tú empiezas a decir ok pero ¿acaso es una violación si cuando el celular me preguntó ¿me permites acceso a tu micrófono? sí para postear una foto de la comida que tenemos ¿me permites acceso a tu cámara? sí nosotros le estamos dando el permiso te vuelvo a hacer la pregunta ¿es una violación? no porque yo estoy aceptando ok entonces ya estamos claros de que no es una violación es algo en lo que tú estás de acuerdo en ser parte entonces tú dices ok ¿me puedo devolver a la era en donde no recolectaban mis datos? no y te voy a explicar por qué no en 1994 se crean las cookies antes de ustedes tienen cara vieja así que no me van a venir a joder a mí ¿ustedes recuerdan? ¿tú te acuerdas de 2001? no sé no joder ¿qué pasa? ¿tú te acuerdas de quizás en internet a principio 92, 93, 94, 95 por ahí no 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 te acuerdas yo soy 90 yo soy 89 pero usé la computadora te lo juro y entonces yo la usé antes de windows 98 antes de eso y las computadoras eran literalmente el mc2 una pantalla negra horrible ok de letras blancas o verdes en donde la interacción al principio con las páginas de internet era quizás como utilizar la analogía de dory en buscando a nemo es decir tú le decías mira login Gustavo Mosquera password BTW podcast boom y entonces tú dices by the way podcast boom y cuando le dabas click a algo ella se olvidaba de quién eras tú ok ¿por qué? porque no tenía capacidad de recordar quién eras tú no tenía capacidad de recordar tu computadora no tenía capacidad de recordar tu dirección y cada vez que hacías click y ella cargaba una página nueva se borraba ok la invención de las cookies ok viene a resolver exactamente ese problema déjame recordarme quién eres tú para guardar tu información para poderte proveer de un mejor servicio pero hay que aceptar las cookies ok y luego unos años luego se colocan las primeras publicidades las primeras promociones en internet que son clickable las primeras promociones en internet eran simplemente cuadritos estáticos como un poster en donde tú lo veías y después veías que hacías con él pero no le podías dar click para ir por una página no entonces cuando tú unes estas dos cosas y que si tú le das una publicidad ya este cookie está guardando tu información tú dices la persona que le dio click fue esta ya yo como mercadólogo empiezo a analizar la data ya recolecté tu data ahora empiezo a decir Josué que le dio click a la publicidad de la taza llegó a mi landing page y después se fue ¿qué hago ahora? ah como yo sé quién es él ahora necesito una plataforma para decirle sé que viste mi taza aquí tienes un descuento sé que viste mi taza casualidad tengo una promoción sé que viste mi taza te le pongo el logo de tu podcast gratis ay que casualidad uno dice ay que casualidad que casualidad te lo estás metiendo doblando y eso evolucionó entonces ¿podemos volver a la etapa de justo antes del 94 donde no teníamos cookie? no el internet no puede tener esa exposición ¿van a seguir recolectando tus datos? sí ¿qué podemos hacer para limitar la recolección de datos? quizás es la pregunta correcta y eso no está en nuestro poder decidirlo ni en el tuyo ni en el tuyo ni en el tuyo eso tiene que ser a un nivel legislativo dentro del cual yo opino y es mi opinión aquí quizás los que nos estén escuchando quizás me acribillen a mí quizás ustedes tengan opiniones distintas pero yo siento que no es debido y esto es un tema quizás para extendernos 30 o 40 minutos más fácil que es el tema de la libertad de expresión no es debido que a nosotros se nos permite hablar sin responsabilidad de lo que decimos dentro de las redes sociales ah porque son redes podemos decir lo que sea bien sea bueno bien sea peste bien sea insultar bien sea incitar a que no sé la gente cometa un acto delictivo o no nosotros deberíamos la gente en la televisión en los canales de televisión pues existen reglamentos en donde ellos toman responsabilidad sobre lo que dicen nosotros no en las redes sociales ¿por qué no? porque bueno es que es algo tan nuevo que están en ese proceso yo digo que hay un tema también bueno pero de facebook que ya tenemos alrededor de 16 años 16-17 años pegados yo digo que hay un tema también de de algoritmos y de polémica y de qué es lo que vende y o sea hay muchas hay muchas cosas ahí tras bastidores que le conviene no sé yo creo que el mundo ha funcionado desde que yo tengo un sobrerazón por el morbo que la gente tiene que vende más es una realidad a nivel de música a nivel de arte a nivel de noticia yo en mi casa y todo el mundo cuando había prensa impresa que era lo primero que lo llamamos la última página ajá pero ok pero igualito aunque era la última página el amarillismo vende desde esa época y ellos tomaban responsabilidad de lo que decían bueno pero sin ir muy lejos de una u otra manera a día de hoy hay ciertas plataformas como Instagram que aunque no la toman directamente que te no te limitan a decir qué o qué cosas han tomado medidas como antes del podcast decir esto tiene contenido sensible te pueden bajar una publicación porque digas X palabras que también está pero eso yo lo he visto en muchas cosas que hay barbaridades que uno dice como esto y hay cosas que la tipa mostró el tobillo y las tumbaron o sea ahí hay un negocio o sea ahí hay algo evidentemente evidentemente y siento que a falta de una legislación a falta de leyes a falta de normativas claras pues las empresas pueden tomar provecho de eso como quieren y no existe ninguna represión de esto es un tema que podemos pasar hablando toda la noche ¿cuál es la red social que más usa? Instagram ¿por qué? ¿por qué no TikTok? pregunta muchas razones en lo personal es una red social que veo mucho más completa incluso a nivel de protección de data la compañía madre quizás ok que es meta está acá en los Estados Unidos la compañía madre de TikTok está en China el uso de datos puede ser totalmente distinto de hecho si me permites no si he abierto TikTok en mi vida cinco o seis veces es mucho yo no uso mucho TikTok yo mucho más conste es una red social adictiva nosotros tenemos el TikTok del podcast y yo lo chequeo no sé cuántas veces lo chequeo nunca es una red social poderosamente diseñada o sea es diseñada para sortar dopamina de una manera y la gente se hace adictiva loco a la locura es absurdo pero me gusta más Instagram siento que está diseñada dentro de todas las redes sociales para generar un poco más de interacción entre las personas la red social en la que yo más he generado conversaciones y no digo comentarios simplemente debajo de la foto debajo del video sino que luego de eso de seguir con una persona o de conectar con una persona o después de ese comentario yo decir hey he visto tu trabajo me gusta tu trabajo que o sea y le hago un comentario positivo y de ahí se genera una conversación y de esa conversación se ha generado esto pues encuentro encuentros offline eso me ha sucedido más en Instagram en YouTube lo veo un poco menos ok que en Instagram en TikTok lo veo muchas veces menos y dado que no está puesto para esa interacción sino simplemente para el dumb scrolling pues yo prefiero evitar eso y me voy a estas redes que me gustan más ¿cuánto tiempo al día calcula usted que usa su teléfono para las redes sociales? depende del día en el día que peor lo utilizo pueden haber unas 150 a 170 sesiones por día en el celular algunas ¿el tiempo? algunas no porque semanalmente te dice esta semana no, no por ahí lo tenía que eso es algo que yo la otra vez estaba viendo que la otra vez lo estaba viendo de cuántos pero ahí está revisa el celular ¿para qué nos vamos a poner mental? quítate no sé dónde es el domingo dale settings settings te vas a ir luego a screen time el daily average aquí está en alrededor de 4 a 5 horas 4 a 5 horas diarias vamos a ver el mío de instagram ojo pero eso no es redes sociales quieres solo el de redes sociales ese es el de general uy el mío está en 6 horas ¿dónde lo ves? ¿dónde lo ves? yo tengo que ponerme a trabajar un poquito más aquí está en screen time en instagram tengo 5 horas 8 horas 8 horas no ¿sabes qué es lo que pasa? aquí voy a poner un paredes que voy a hacer buena cosa si yo consumo me digo así como que 5 wow y 8 ahora como yo veo ahora como yo veo vamos a revisar la lucha vengan va a encontrar youtube y va a encontrar twitch ay mira whatsapp 7 horas ¿qué hacía en whatsapp? 7 horas pero eso es semana me había asustado 7 horas a la semana pero aquí lo pones por día sí pero hoy es miércoles apenas aquí lo pones por día hoy es miércoles en whatsapp hoy ok tuviste 3 horas 6 minutos en instagram 1 hora 50 y en youtube 1 hora 35 yo en youtube tuve 2 horas 32 whatsapp es por trabajo papá en notas porque me la paso ahí escribiendo 1 hora 8 en instagram 57 minutos en onifan juan en onifan no tenemos no sale se cayó la data yo tengo 39 minutos en calculadora que grande soy claro porque la dislexia no lo deja sacar cuenta normal se pasó se pasó mentira mire señores una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver y con esto casi nos vamos gustavo mosquera a partir de este momento cuando estamos grabando esto son las 10 y 30 de la noche ay su madre a usted le dicen y ojo dios me lo cuide me lo protege y me lo aleje de todo mal y de todo peligro en 24 horas usted se va así como está con el dinero que tiene en la cuenta con lo que tiene en su casa no está enfermo no tiene absolutamente nada simplemente es mañana y lo sabes yo creo que lo fuerte es que lo sabes que haces lo primero le compro un pasaje a mi mamá para que venga en las aproximadas 16 horas que se tardan en llegar lo compartiría única y exclusivamente con mi esposa Laura Chimaras y cuando ella llegue hago una cena donde convive a mi familia es decir tanto mi mamá como mis hermanos que lleguen y ceno con ellos ya estuvo Gustavo Mosquera aquí con nosotros una charla académica de panas vacilamos la pasamos bien creo que quedan muchos temas en el aire que en algún momento retomamos la conversación y seguimos hablando de muchas cosas muchas gracias de verdad gracias a ti de verdad gracias porque sabemos el tiempo cuando me enviaste el live location yo digo este pano viene tan lejos o sea todavía siento como que y a todos los que han estado aquí con nosotros tu esposa estuvo aquí Laura Chimaras querida en la casa y hoy estás tú siento a nivel personal que es un checklist que estamos llegando de gente que queremos que estén aquí con nosotros Josué sé y como lo conozco sé que siente lo mismo porque nuestros invitados y yo he repetido muchas veces esto y sé que mucha gente dice otra vez Juan con lo mismo son amigos no estamos pendientes de números no estamos pendientes de quienes son de que esto nos va a sumar son amigos y esa es la intención Josué tiene un regalito para ti de la casa aquí viene el topperware con la parrilla no las galletas el topperware con la parrilla ¿qué tiene que hacer la gente? suscríbase al canal comente comparta de la campanita si a usted le gustó el contenido si usted quiere saber más de redes sociales si usted quiere saber tratar de hacer una campaña de marketing puede contactar al señor porque yo no o sea a mí me quedó yo quedé más confundido de como cuando empecé porque tengo más dudas tengo más preguntas muchas más preguntas o sea nosotros andamos ahorita mismo tenemos una red o estamos creando contenido por una red social que le conocemos el 10% o sea para tirar un número no más de eso entonces normalmente la gente cuando va a hacer algo se educa primero uno a veces va a los golpes y bueno pero eso es bueno también va aprendiendo los golpes pero eso es bueno porque le queda curiosidad a la gente de querer saber más como hemos descubierto aquí las curiosidades más curiosidades de cómo se maneja en realidad todo y es una cosa que por lo menos a mí me causa miedo yo lo digo abiertamente me causa miedo de que yo esté comprando mis cosas porque me llevaron a comprarlo y es algo que coño es de pensar o sea es de pensar eso es consumismo bueno tengo preguntas de eso aquí por tiempo las dejamos para después estamos en todas las plataformas de audio apple music spotify apple perdón apple music no apple podcast spotify amazon music iHeart Radio estamos ahí en youtube somos 990 suscriptores no digan pelagato nos faltan 8 8 pelagato o sea aparte de nosotros claro que sí nuestra comodidad ya claro que sí papá por qué no nos vemos el lunes sigan a el señor Gustavo Mosquera en todas sus redes sociales en su canal de youtube que tiene un curso que llama fundamento del marketing está completamente gratis señores créanme que eso cuesta dinero si usted se quiere dedicar a eso y no tiene que ser a nivel profesional lo tiene que hacer para sus redes sociales si usted tiene una tienda de ropa de uñas o quiere impulsar su canal de youtube lo que sea ese curso yo lo estuve viendo y créanme que le va a funcionar bastante ahí está Gustavo escríbanle es un tipo que responde los días los días no tenemos no estamos con temas de tiempo de ego créanme que él les va a responder es un ser humano no es porque esté aquí pero es tremenda persona gracias a todos gracias mi rey y gracias por el regalo mi rey tranquilo de verdad que sí no nada yo de verdad más que despedirme de su público de las 992 si te faltan 8 de las 992 personas agradecerles no tan solo por la invitación sino por ser un espacio que permite una conversación que te hace sentir en casa que te hace sentir la capacidad de expresar ideas desde la libertad ok y desde lo que cada una de las personas que viene para esta silla logra aportar el mundo somos muchos los que queremos aportar somos muchos los que queremos generar conversaciones de valor para nuestras comunidades para sus comunidades y eso se agradece que no sea el popular podcast que hace clips amarillistas para generar clics sino mucho más allá de eso generar podcast que generen valor para la comunidad y así lo vean uno lo vean 992 o próximamente en menos de un año ya van a ver que van a ser 99 mil sea para el aprendizaje sea para el valor sea para el aprecio de esa persona así que gracias por aportar muchachos esto no genera clickbait no genera amarillismo pero este episodio se va a llamar Gustavo Mosquera le tira espíritu no mentira no si usted quiere comprar en nuestra tienda usted va a bythewaystore.square.site si no en el canal de youtube está debajo de la descripción está el link usted lo presiona y ahí ¿qué va a conseguir? nuestra tienda síganos para que sepan cómo no se hace publicidad pero en nuestra tienda cuando usted le dé el link le va a salir todos los productos que tenemos le va a salir nuestro podcast le va a abrir nuestras tacitas de café de peltre le va a salir los vasitos le va a salir la chaquetita los suéteres como usted le diga ya manito no sé qué más le daña a ir al carrito y abajo para usted suscribirse tiene una ventanita que dice suscríbase aquí en el no dice suscríbete para contarte unos chismes